Hoy López Obrador puso en marcha el tren interoceánico que va desde Salina Cruz, Oaxaca, a Coatzacoalcos, cruza del Océano Pacífico al Golfo de México, para conectar con el Atlántico. Pero, ¿realmente está inaugurando algo nuevo López Obrador? ¿O se está montando en algo que se remonta a más de 100 años? En un tren que siempre ha existido. Lo que me preocupa de este tren es también la improvisación. Apenas el 19 de febrero del año 2022 se reportaba el descarrilamiento de un tren exactamente en el tramo de Palomares. ¿Dónde es esto? Exactamente a la mitad del tramo del tren que hoy inauguró López Obrador. ¿Qué ocurrió en aquel entonces? Bueno, ya estaban funcionando las vías que habían rehabilitado el gobierno federal de López Obrador y se estaba utilizando para un tren de carga. O sea, quiero decirles que esta vía, a pesar de que va a tener pasajeros, pero su uso real es para tren de carga y así va a estar utilizándose la mayor parte del tiempo esta vía férrea. En esa fecha, a todos nos sorprendió que el tren se descarrilara en Palomares. Afortunadamente no hubo víctimas que lamentar, pero cuando uno ve las imágenes, de verdad a uno le entra pavor el pensar que esto va a tener pasajeros. La calidad de la obra, la forma en que se robaron el material, el dinero del balastro, la improvisación de poner durmientes sin la debida y correcta forma de poner una vía de tren con balastros y nivelando y todo esto ocasionó el descarrilamiento de este tren. Es decir, la corrupción, la ignorancia y la improvisación. En una de las obras nuevas de López Obrador, la que estaba rehabilitando, causaba ya su primer accidente y todavía no lo inauguraba. Hoy López Obrador se subió a este tren. Trenes que, por cierto, son usados y compraron a Inglaterra. Pero bueno, también hay que reconocer, será la primera y la última obra que sí tiene pies y cabeza. Es decir, que parece mentira, pero López Obrador, a la obra que menos le apostó, a la que hizo de Chiripa y que además no es de él, porque se la está entregando a la iniciativa privada en su mayoría, esta obra es la que realmente sí se necesitaba en el país. Es la obra que sí podría garantizar que se detone económicamente al sur de México y que México se convierta en un país que pueda competir contra el canal de Panamá. Ahorita platicamos por qué. Lo más absurdo es que López Obrador es a la obra a la que menos le ha apostado. Pero si se dan cuenta es la que menos presume, de la que menos habla, de la que menos nos hemos enterado de diversas cosas. Quédese, se va a poner bueno, vamos a platicar de esto y demás cosas, pero antes vamos con un clásico ya de clásicos. Que de algo sirvan los 10 millones de árboles cortados en la selva maya. Que de algo sirvan los 10 millones de árboles cortados en la selva maya. Yo no tengo responsabilidad en la caída de la línea 12. Muy bien pequeña, aprendes muy rápido. ¿Cómo están amigos? Excelente noche, viernesito 22 de diciembre. Ya huele a Navidad, se acaban las posadas. No he ido a ninguna, la neta no he ido a ninguna. Yo llegué a tarde a la de mi señora madre. Pero bueno, a ver si hoy me da tiempo. No, ya no me dio tiempo, ya no, ya valió. No, y mañana, mañana es la última posada, ¿no? A ver si mañana sí vamos. Gracias, bienvenidos todos al podcast del 22 de diciembre. Ya se nos está acabando el año, ya huele a final. Nos quedan 9 días para que este año se termine. Y el domingo ya es Navidad. Nos vamos a seguir viendo aquí. Vamos a descansar 24 y 25. Eso platicaba con Rocco. Pero porque no hay nadie, o sea, la neta no hay nadie. Vamos a poner una programación. Algunos programas, no se vayan a enojar, pero vamos a poner algunas cosas que muchos no han visto porque tenemos suscriptores nuevos. Por ejemplo, la serie de entrevistas que hicimos con Enrique de la Madrid, que son exquisitas. O sea, es un documento de anécdotas y de cosas muy serias que habla Enrique. Vamos a poner la entrevista que tuvimos con Xochitl Galvez en el Zócalo de la Ciudad de México. Vamos a poner algunos materiales que valen la pena no recordar porque muchos, insisto, no lo han visto. No lo han visto porque el canal diario recibe nuevos suscriptores y comúnmente no van a ver los videos viejos. Así que vamos a estar poniendo esos materiales. 24 y 25 y 26 regresamos de nuevo con los podcasts. Así que, bueno, bienvenidos todos. Dos, si no tienen nada que hacer, pues échese de una vez uno de esos programas. La verdad, algunos valen mucho, mucho la pena y están vigentes. Lo peor de todo es que, ¿qué día estaba viendo yo uno? Y me clavé por eso, porque la cuestión en México está tan mal en el asunto de la administración de López Obrador y es tan repetitivo y tan predecible que hoy ves una noticia y es idéntica a la noticia de esos dos años y es idéntica a la noticia de hace cuatro años. De hecho, apenas hice un video hablando del tema de Harfush, por cierto, de cuando salió huyendo. Y hay usuarios que escribían, ¿esta noticia es nueva? O sea, porque cuando escuchas muchas situaciones del tema de seguridad, del tema de cómo han despedazado este país, pues te das cuenta que, híjole, están en permanente ataque a las instituciones, en permanente ataque a este país, en permanente saqueo, en permanente falta de humanidad para temas como la salud, el bienestar. Escuchas hoy lo que comenta López Obrador sobre una masacre y es lo que comentó hace dos años, idéntico. Y este gobierno no para, no para, es una bola de nieve que se está arrasando todo. Bueno, pues este, por eso es que muchas de las noticias están muy vigentes. Parece, parece, parece que estás leyendo una noticia de hace dos años y resulta que es un hecho que se vuelve a repetir, y se vuelve a repetir, y se vuelve a repetir. Bueno, vamos rápido con lo del tren interoceánico, bienvenidos todos. Algunos asuntos que sí tengo que aclarar, hay, es muy claro. El tren interoceánico, platicaba con ustedes este, este asunto de López Obrador, como, como hoy inauguró, perdón, es que me atoré aquí con la silla, ok, ya. Bueno, primero que nada, este perrito, perdón que pase de un lado a otro, pero a propósito, este perrito, era un perrito que trabajaba para el grupo Electra. Recuerden que Ricardo Salinas, nos guste o no nos guste, pero dentro de sus actitudes que tiene, porque tiene unos, unos contrastes muy canijos, pero dentro de sus contrastes a favor, es amante de los animales, y es un empresario que le dio la orden a sus empleados de que no corran a los animales en sus tiendas. Cuando vino la temporada de calor, los animales se refugiaban en sus tiendas y encontraban refugio, en los cajeros, en esos barcos, estaba lleno de perros de la calle. Este, muy interesante lo que hizo Ricardo Salinas, y adoptaron un perro, Electra, un perro que se convirtió en empleado de la tienda, trabajaba para la tienda, en la propia descripción de Ricardo Salinas. Bueno, este perro acaba de morir de un paro cardíaco. Murió en tier, no más que no había podido darles la noticia, por la pirotecnia. De pronto, se pusieron como locos los vecinos de esa localidad, a quemar pirotecnia como si el dinero no valiera, y el perro sufrió un infarto. ¿De qué nivel fueron las detonaciones de la pirotecnia que estaban quemando? Que el perro se espantó mucho y murió. Es grave, es grave que nos quejemos también de López Obrador, y nos quejemos de muchas situaciones, pero también tengamos todavía una cultura muy, muy del siglo pasado. Digo, yo quemaba pirotecnia, o sea, yo de joven, de chavito, quemaba pirotecnia y era feliz. Entonces, jamás nadie me educó sobre el tema de las mascotas, hasta que alguien me educó, y entonces de inmediato entiendes y comprendes. Bueno, pues en paz descanse el perrito, y espero que las personas no quemen el dinero. No quemen el dinero. El dinero, la verdad, es que está escaseando como para que nos pongamos a quemarlo a lo bruto. Y segundo, sí hace daño, no nomás a las mascotas. Hay personas que se estresan en casa. Bueno, lo que tenemos a continuación es un mapa. Un mapa que tiene más de 100 años. En este mapa, si ustedes lo pueden ver, es interesante porque es el mapa con el que le vendieron, o mejor dicho, con el que diseñaron. De hecho, esta monografía la comprabas, ¿no? Pero es las vías férreas que hizo Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, así como lo escuchan ustedes. Y en este están las vías del tren que se construyeron a propósito de diversos proyectos que interconectaban una u otra situación para tener una conexión entre los lugares que producían ciertos productos, fábricas, alguna cuestión que se exportaba a Europa. El tren pasaba por diversas poblaciones, ciudades, y conectaba al Pacífico con el Atlántico, llegando de Salina Cruz, Oaxaca, en el Istmo, hasta Coatzacoalcos. Dijo, ya existía. Voy rápido. Hoy López Obrador puso en operación el tren interoceánico. Primero, ¿quiénes son los dueños del tren interoceánico? Esto es una parte muy, muy importante. Déjame cambiar la imagen. ¿Quiénes son los dueños, los verdaderos dueños del tren interoceánico? Bueno. El servicio ferroviario, vuelvo a insistir, no es una idea de López Obrador, pero hay que reconocer, es una excelente idea haberlo echado a andar. Lo que me preocupa es que es al tren al que menos dinero le asignaron en el que más improvisaron. A ver, ¿por qué digo esto? A ver, mientras con el tren Maya fabricaron un tren especial, aunque se terminó ensamblando en México, la fabricación es completamente extranjera. Digo, sería una idiotez no darnos cuenta de una realidad. Así es. Y toda la tonelada de dinero que le tiraron al tren Maya. Lo hemos visto. Y todo el mundo se preocupa y se pregunta, ¿qué demonios significa ese recorrido entre la selva en zonas que no van a levantar ni pasajeros? Bueno, ya lo vimos ahorita. Ya el segundo y tercer viaje van vacíos. Entre Campeche y Cancún. Un tren que difícilmente va a tener pasajeros, sin más si les vas a cobrar mil pesos la subida. Bueno, o que se va a tardar nueve horas cuando podrías llegar más rápido en tu vehículo. A diferencia de ese tren, en el tren interior oceánico que ya existía y que instauró Porfirio Díaz, a este tren solamente le han improvisado todo. Tan improvisaron que en el momento en que lo puso en operación hoy López Obrador, había tres diferentes máquinas. Una máquina de esto, una máquina de otra tecnología, una máquina de otra marca. Los trenes los compraron usados de una muy buena manufactura y empresa. Son trenes que ya no ocupan los sistemas de trenes en Inglaterra y que se los vendieron a México. Es decir, son trenes que hasta hace unos años estaban siendo utilizados por usuarios en este país de Europa, pero que no están feos, digo, pero son usados. O sea, vuelvo a insistir, mientras al Tren Maya le aventaron toneladas de dinero y es un tren que sigue existiendo mucho la duda de si va a funcionar o no. El contraste es que a este tren, el interior oceánico, de verdad medio le daban dinero y se ve lo improvisado y compran trenes usados y están agarrando la máquina de la máquina de y poniéndola adelante y entonces ya no entiendes al gobierno de López Obrador porque el único tren que sí podría tener éxito sería este. Primer punto. Muchos, por odio a López Obrador, pues no creen que el tren interior oceánico tenga algún uso y más si estás en la Ciudad de México, estás en Guadalajara, estás en Casa del Carajo, dices, pues a mí que me interesa un tren hasta allá, Casa del Carajo, en el sur de México. Bueno, el tren interior oceánico es importante porque realmente sí, sí va a conectar, voy a abrir el mapa, sí va a conectar al Atlántico con el Pacífico. O sea, sí es un hecho que este tren va a poder ser una posible vía para transportar mercancía a nivel mundial. Ahí está en pantalla. Quiero decirles que ahí tenemos la ruta y sí une o divide a a México en el sur, pero bueno, sí conecta al al Pacífico con el Atlántico. Ahí está el primer punto. ¿Por qué es importante en este momento? Porque el canal de Panamá está sufriendo el tema del cambio climático. Resulta que el canal de Panamá funciona con agua para que puedan pasar los barcos y trasladarse a través del canal. Son plataformas y tienen que inundar las plataformas para que pase a la siguiente plataforma el barco. Inundan la siguiente plataforma y pasa el barco. Inundan la siguiente plataforma y pasa el barco. No hay agua. En la zona de donde se se han abastecido de agua por 100 años porque el canal de Panamá tiene 100 años el agua ha escaseado. Está en su peor condición y han restringido la navegación para buques gigantescos. ¿Cuál es el problema con el canal de Panamá es muy caro? Muy, muy caro y entonces a las empresas no les conviene mandar barcos pequeños porque les cobran por barco. Les conviene mandar un barco grandote que equivale a tres barcos y economizan costos. No les resulta mandar tres barcos que les van a cobrar por cada barco y termina siendo más costoso la transportación de esta mercancía. así que está sufriendo el comercio internacional una gran pérdida económica a consecuencia de que en el canal de Panamá no hay dinero no hay agua perdón. Y esto resulta ser una gran oportunidad para López Obrador como presidente porque le cayó en su momento pero lejos de eso es una gran oportunidad para México porque López Obrador se va a alargar pero este asunto del canal de Panamá se va a seguir audizando y entonces México se está poniendo como una opción a través de este tren interoceánico que ya conocen que ya se ha utilizado que lleva más de 100 años usándose. ¿Cuál es el problema con el tren interoceánico? que quedó inoperante a partir del terremoto del año 2017 el terremoto que apenas sucedió porque el epicentro fue en esa zona donde está el tren interoceánico y las vías quedaron hechas como como ese en lugar de ser vías rectas de verdad quedaron como serpientes y eso y provocó que se cayeran dos puentes y bueno hay una afectación muy grande a partir del terremoto y el tren quedó inutilizado López Obrador lo que hizo bueno fue echar a andar de nuevo este tren este tren que ya existe que es la idea de Porfirio Díaz entonces por eso se me por eso yo creo que debe ser una crítica muy muy fuerte a López Obrador que tengan la poca la poca astucia de darse cuenta que este tren viene a ser una gran oportunidad para el país y que no la están aprovechando voy a poner a ustedes una un video si me lo permiten voy a poner un video porque muchas personas creen que el lo que a mucho criticamos aquí nos lo toman como como si estuviéramos peleados con el presidente y estuviéramos nada más encargándonos de decir mentiras no a ver su servidor para los que nos ven de fuera es de Oaxaca y este tren lo conozco desde hace muchísimos años nosotros aquí en Oaxaca hemos tenido contacto con este tren de siempre por eso sabemos que lo que está inaugurando López Obrador es algo que ya existía y ahí es donde viene el ego el ego estúpido de López Obrador de que el tren maya según él lo está inventando pero ya también hicimos un video de que el tren maya ya existió pero bueno ahí López Obrador se pone como el inventor de un tren en la selva que vuelvo a insistir ya antes existió pero en este caso como este tren tiene desde Porfirio y así luego López Obrador cada vez que puede critica a Porfirio Díaz pues yo creo que por eso no le hace tanto ruido y finalmente el modelo de operación de este corredor interoceánico está muy interesante porque lo va a manejar la iniciativa privada va a estar concesionado si el presidente de izquierda el presidente comunista como le dice este Trump concesionó el tren del Istmo y todo lo que significa el corredor interoceánico para las para los negocios y esto está muy interesante porque tiene más tiene más viabilidad esto que él ya concesionó que el tren Maya y eso lo apuesto hoy que estoy haciendo este video lamentablemente así va a ocurrir va a tener más éxito este tren porque se lo está entregando a la iniciativa privada para que lo opere ahorita platicamos qué es lo que está operando porque no solamente se trata de un tren es un proyecto bien ambicioso pero primero vamos a esta imagen para todos aquellos que no conocían que este tren se volvió a meter en la Claudia la pinocha bueno para todos los que no sabían que este tren si existía aun si este video es la inauguración en 1907 en 1907 más de 100 años del tren interior o sea interior interior ay qué horror espérame espérame se metió un comercial del video muchos me dicen oye contrata premier no esos videos ni siquiera son de premier ahí está inauguración del tráfico internacional este es el video del tren vamos a ponerlo desde el inicio ahí está 1907 el riel original mide 35 minutos no les voy a poner los 35 minutos nada más vamos a ver los primeros 3 minutos estamos viendo la inauguración del tren interoceánico ah ya lo dije bien interoceánico no tiene audio debe tener audio ahí está miren no le voy a poner el audio no vaya a ser que me lo quite de youtube en este momento esta es la parte importante esto es Salina Cruz Oaxaca donde hoy estuvo López Obrador hace más de 110 años de hecho casi 120 115 estuvo el presidente Porfirio Díaz abriendo la reja ahí va el presidente el presidente Porfirio Díaz en 1907 abriendo la reja de la terminal de salida del tren del Istmo el tren interoceánico que iba de Salina Cruz a Coatzacoalcos ahí está el acto inaugural esto que López Obrador hoy nos vendió como un acto uno de su gobierno y todo lo que vende esto es lo mismo que Porfirio Díaz hizo hace más de 115 años luego de ahí se fueron a a los muelles y fueron a un buque de vapor ahí va Porfirio Díaz les cuento qué es lo que abarcaba desde aquel entonces miren grúas eléctricas recibiendo el primer saco de azúcar qué es lo que abarcaba el proyecto en aquel entonces fíjense bien de lo revolucionario que estaba Porfirio Díaz en aquel entonces lo que hizo Porfirio Díaz es hacer una línea férrea que salía del puerto de Salina Cruz y llegaba al puerto de Coatzacoalcos para conectar el océano pacífico con el Atlántico o sea a Porfirio Díaz ya se le había ocurrido antes que al canal de Panamá se movió horrible bueno mientras lo preparo es un video que estoy retomando de del Infoave Infoave puso el el video bueno qué es lo que abarca el tren el tren lo que abarca es esta línea férrea y muelles muelles especiales que tenían la capacidad y la tecnología para recibir barcos de carga que se conectaban con esta terminal férrea y cargaban de los buques a los trenes y si nada más hasta donde avanzó Porfirio Díaz de los buques a los trenes cargaban la mercancía y de inmediato lo que pasaba era que la subían a los trenes y los trenes se iban cruzaban hasta el océano pacífico del océano pacífico al golfo de México y los trenes lo que hacían era ser otra vez desmontaban la mercancía y la volvían a subir a barcos y esos barcos se iban ya sea al norte de Estados Unidos o a Europa mercancía que podía venir de Asia en fin el comercio internacional a través de este tren que ya funcionaba desde hace más de 115 años y que en imagen tenemos cuando en 1907 Porfirio Díaz estaba inaugurando lo que hoy López Obrador está inaugurando también inauguró ¿saben qué es lo peor de todo? que volvió a inaugurar la misma terminal la misma terminal que se quedó abandonada desde hace unos años allá en Salina Cruz Oaxaca es la misma terminal que pintaron chainearon y arreglaron hoy hoy para entregarla es de verdad bien interesante que López Obrador esté esté jugando con con proyectos que que la verdad es la verdad no se le ocurrió o sea no es algo novedoso lo que se le está ocurriendo vamos a ver un poco más de las imágenes estoy poniéndoles el video en 1907 Porfirio Díaz puso en operación este tren interoceánico también puso los muelles que habían construido con grúas eléctricas para hacer el la carga de mercancías y bajarlas de los barcos subirlos a los trenes y trasladarlos a través del continente en este en este tren Porfirio Díaz se subió al tren igual que lo hizo López Obrador y esto es muy interesante porque López Obrador se la pasa criticando a Porfirio Díaz y hoy hizo exactamente lo que en 1907 hizo Porfirio Díaz ahora quien cree usted que pase a la historia López Obrador o seguirá siendo parte de la historia esto que Porfirio Díaz hizo en aquel entonces ahí está echando el discurso no tengo el video luego se subieron miren ahí está ahí está el tren está cruzando por el río de Tehuantepec es un río enorme estas imágenes son desde el tren del tren que puso en operación hoy López Obrador es que de verdad es de risa los chairos como como los como les juega en su cabeza con un tren que hoy compró López Obrador usado y que además está poniendo en operación el tren que que Porfirio Díaz ya había inaugurado es que de verdad me da mucha risa que los chairos se crean que López Obrador es el salvador de México no bueno ahí están las imágenes ahí están las imágenes muy muy claro el tren ya existía ahí están miren desembarcando tecnología de 1907 desde el barco hasta los trenes sin duda un periodo en el que México floreció muchísimo y que se rompió gracias a a estas ideas de de una revolución que que solamente servía a intereses personales bueno vamos a a regresar a nuestro tema la constancia de que esto ya existía esto es lo que López Obrador puso hoy en operación impresionante bueno el tren del Istmo de Tehuantepec así se le llamaba es el sueño de Porfirio Díaz y no solamente abarcaba eso abarcaba otras líneas férreas que llevaban mercancías hacia el centro de México o hacia el sur a través de carreteras es decir que llegaban hasta la frontera con Guatemala estas vías férreas o estas vías férreas se conectaban a la Ciudad de México para que de la Ciudad de México se conectara hacia Estados Unidos o las vías férreas que ya ya conocemos todos bueno quien es el dueño del interoceánico después de 116 años de gobierno a ver voy a ver si estoy en mi imagen muy bien después de 116 años de gobierno López Obrador apostó por resucitar las antiguas vías férreas que van del puerto de Coatzacoalcos Veracruz al de Salina Cruz Oaxaca con la reciente inauguración de la línea Z como le llaman es el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec esta obra es más es de 308 kilómetros de recorrido no es mucho es que la verdad es la parte más angosta del continente y conecta el Atlántico con el Pacífico en 6 horas incluso la carretera va al lado y ya sea también por vehículo usted la recorre muy muy rápido pues le digo que los huaqueños tienen mucho contacto con este con este tren y este es el tren que ocupaban los migrantes y esta es la la gran duda que tengo que va a pasar se van a subir los migrantes al interior a propósito que es pasajeros o van a ir en el techo de manera ilegal o López Obrador echó a andar este tren de pasajeros después de darse cuenta el flujo de migrantes que existe y en lugar de que vayan en el techo pues mejor les van a cobrar pasaje que fuerte que fuerte pero de verdad yo creo que eso hizo López Obrador echar a andar este tren aprovechando el flujo de migrantes bueno el grupo el gobierno federal tiene el objetivo de que este esto se convierta en la nueva vía interoceánica que movilice 1.4 millones de contenedores al año ya les conté por qué el contexto del canal de Panamá que está sufriendo por el agua y bueno como lo sucedido en otras mega obras insignias de López Obrador esta está administrada y operada por las fuerzas armadas se la entregó a la marina y bueno el almirante anunció que aproximadamente 3 mil efectivos de la marina se encargarán de vigilar el proyecto es que entra una zona muy difícil muy muy difícil de hecho el cartel del golfo tiene su asentamiento en donde exactamente pasa este tren y las historias son terribles porque a los migrantes los ataca el cartel y se llevan a las mujeres para tráfico y a los hombres inclusive ahí mismo los asesinan y ha sido brutal este ataque al tren al tren que hoy pone en operación López Obrador que siempre ha operado este bueno van a meter 3 mil efectivos pues solamente que vayan superarmados en el tren sin embargo para la construcción de los 12 polos o parques industriales participaron 3 empresas aquí es donde viene el asunto a ver que está poniendo en operación López Obrador un tren no el tren ya vimos tiene 116 años entonces que está poniendo en operación López Obrador cuál es el éxito hoy de verdad de López Obrador bueno el éxito es que este tren va a tener 12 parques industriales mire construyeron hasta donde yo sé hoy son 9 estaciones de ferrocarril pero lo que están haciendo es instalar parques industriales en donde va el corredor interoceánico que intentan poner que muchas de las armadoras mundiales de fábricas de lo que usted quiera estén asentadas a orilla de este tren para que lo único que hagan es pasar su mercancía a este tren y mandarla ya sea a Asia a Europa o a Estados Unidos y construyeron estos 12 parques industriales ahora no los hizo el gobierno federal esto es lo más interesante se los entregaron a tres grupos empresariales uno es Mota Angel el otro grupo constructor Urcedic y el otro Profarmax y este último está asociado con la transportadora Comexa es decir la iniciativa privada es la que se encargó de hacer todo el desarrollo del tren interoceánico tiene tanta viabilidad que Singapur le ofreció a México hacer esto completo el tren y los parques industriales pero con la condición de que se los dejaran a ellos operar cosa que no lo permitió el gobierno federal y mejor buscaron inversores mexicanos que se asociaran aunque sea con empresas extranjeras pero que hicieran el desarrollo industrial por eso López Obrador no presume esta obra porque se contrapone contra su discurso porque los chairos le van a preguntar a ver ya no entendí o sea la única obra que podría tener éxito en este país se la dio López Obrador a la iniciativa privada es que es de verdad interesantísimo lo que está ocurriendo en el Istmo de Tehuantepec y la forma en que el gobierno simula que si está inaugurando algo pero no dice la verdad a ver no le dicen a los chairos que lo que hay es un desarrollo industrial impresionante a orillas de todas las vías del tren porque eso significa neoliberalismo capitalismo negocios extranjeros asentados en México intereses extranjeros o sea todo el discurso anti o pro o pro chairo pro López Obrador todo ese discurso mejor vamos a ponerlo así todo ese discurso que ellos utilizan para manipular es el que se contrapone con esta inversión parece mentira esta es la única inversión de todas las que hizo López Obrador de seis años que de verdad tiene un porqué nada más para contarle el tren ya de por sí si esto ha ocurrido siempre pasa por un lugar que se llama Lagunas está como de Salina Cruz hasta Lagunas en tren dos horas más o menos un poco antes como hora y media bueno llega usted Lagunas y lo que encuentra es una de las fábricas más importantes de cementos Cruz Azul es la segunda en más importancia por su tamaño de la cementera Cruz Azul pero por el tipo de material que están extrayendo de la mina la consideran una de las primeras porque dicen que es mucho mejor el cemento o el material que están consiguiendo en esta mina que el del resto de las minas donde están asentados la Cruz Azul ha utilizado este tren toda la vida para cargarla de cemento toda la vida o sea uno lo que ves lo que más ve uno es pasar trenes con cemento este tipo de cosas que no lo inventó López Obrador que ya funcionan que ya funcionan que ya están en operación desde hace muchísimos años es lo que van a hacer nomás que lo van a multiplicar por 12 por 12 lugares estratégicos donde van a estar estos parques industriales y estos parques industriales van a albergar a muchas empresas que ya están inclusive apuntadas que ya dijeron apartenme hay un lugarcito entonces es un es un negocio que va muy muy seguro la primera la primera constructora Motal Angel se adjudicó tres tres parques industriales que nomás el nombre es el que está de la chingada se llaman polos de desarrollo para el bienestar o sea los parques industriales les pusieron polos de desarrollo para el bienestar pero son parques industriales se llama Cotzacualcos 1 Cotzacualcos 2 y Salina Cruz eso los está haciendo Motal Angel y ya los terminaron luego está el segundo bueno se enfoca Motal Angel se enfoca en bienes raíces de energía infraestructura y turismo tiene presencia en 28 países de Europa África y América Latina o sea no es la Sedena no son los militares que interesante que el único proyecto que podría tener viabilidad en este país no lo construyó la Sedena a poco no les llama mucho la atención esto o sea no despierta mucho morbo que López Obrador haya cedido a que entre una empresa que tiene presencia en todo el mundo para construir un proyecto que es presumible para él bueno la otra constructora la Urcedic ella se encargó de desarrollar los parques industriales en San Juan Evangelista y Profarmax se encargó de Textepec son grandes ciudades que están en donde va el tren y que ya hoy en día tienen desarrollo industrial bueno el tren llega a Coatzacoalcos pero no termina Coatzacoalcos va hasta Nachital ¿cómo se llama? donde está este complejo de Pemex es que la verdad es impresionante este tren realmente en el sur está enfocado al tema de la industria y el comercio hoy López Obrador inauguró un tren de pasajeros utilizarán la ruta ya existió este tren de pasajeros hace mucho hace mucho y fue parte de los trenes que desaparecieron cuando cuando decidieron desaparecer los trenes en este país los trenes de pasajeros pero vuelvo a insistir pasajeros yo solamente voy a ver migrantes y ahí sí creo que vaya diario lleno el tren bueno les falta por hacer la línea FA que va de Coatzacoalcos a Palenque y la línea acá que va desde la ciudad Ixtepec a Ciudad Hidalgo vuelvo al tema estas dos ya existen la segunda está completamente destruida que fue la que desbarato completamente el terremoto y que era el inicio de la bestia los los migrantes nomás cruzaban la frontera y llegaban a Ciudad Hidalgo en Chiapas y de ahí se iban hasta Salina Cruz hoy bueno después ya caminaban hasta Salina Cruz hoy ya ni siquiera sale de Salina Cruz el tren salía porque ahorita ya nuevamente hay tren bueno cuánto va a costar el el tren de pasajeros que pone López Obrador hoy tiene un costo de 457 pesos la corrida completa de Salina Cruz a Coatzacoalcos el ejecutivo 608 pesos y hay uno VIP ese tendrá 1554 pesos tiene de todos los servicios lo interesante vuelvo a insistir es que es muy improvisado en la imagen tienen ustedes ahí dos tipos de locomotoras dos tipos de locomotoras y entonces uno ya no entendió porque porque no es como con el tren Maya miren que están homologados y todavía se vio una tercera tipo de hecho la que pusieron a echar a andar era una completamente negra o sea se nota ahí luego la improvisación y como utilizaron trenes que en otros países ya no van a ser utilizados finalmente que es lo que me da miedo de este tren y no por el tren sino por lo improvisado que es este gobierno federal esto sí de verdad es como para como para ponerse a preocuparle si usted pretende hacer un viajecito en este en este tren la calidad con la que fue construido eso me preocupa mucho vamos a ver este video pero lo que sí podemos observar a simple vista es que no tenía balazo y este balazo le da el soporte la fijación y la estabilidad a todas las a todas las vías se supone que hay empresas serias que tienen todo el conocimiento para que eso se pudiera ver editado en el kilómetro 164 más 900 de la línea Z en el tramo Palomares Pueblo Nuevo en Oaxaca se registró el descarrilamiento de por lo menos cuatro vagones del tren del Istvo de Tehuantepec una vía que lleva cerca de dos años rehabilitándose para el traspaso intercontinental de mercancía que hay una empresa de subversión externa aparte está la SST entonces pues había que investigar quién realmente asume la responsabilidad porque pues son obras importantes para el desarrollo del país y obviamente pues tiene que haber cierta seriedad los datos de especialistas señalan que tres son los factores que pudieron haber provocado este evento dos de ellos apuntando directamente a los trabajos de rehabilitación y uno más a desperfectos en las ruedas de los vagones y por otro lado puede ser que se haya abierto la vía o sea el escantillón de 1.22 metros que tiene de riel a riel pudo haberse abierto pudo haber sido que la vía recién cambiada que no haya sido perfectamente alineada ¿verdad? alineada o nivelada se hicieron las supervisiones correspondientes o simplemente se guió por lealtad y no en la capacidad para una obra de tal relevancia si se habla del balastro que no fue el apropiado en cantidad o en forma se debió haber detectado durante la supervisión si el riel estaba en malas condiciones a la hora de haber realizado el tránsito por esa zona por parte del ferrocarril también debió haber sido verificado por los especialistas en el tramo afectado Ubero Boñé la rehabilitación de las líneas está a cargo de las empresas Caldia Peninsular y Ferropartes un total de 50 kilómetros en los cuales en repetidas ocasiones ciudadanos denunciaron detalles que pudieron dar paso a este lamentable hecho las grapas que sostienen los rieles totalmente flojas y la falta de balastro más de 1.600 durmientes fueron dañados con un valor aproximado de 5.000 pesos cada uno tan solo uno de los costos de este descarrilamiento lo demás se desconoce pues el hermetismo es el común denominador en las recientes obras del gobierno federal Miga Noticias Noen Olasco eso es lo que me da miedo esta obra la rehabilitaron ¿quién estaba involucrado en aquel entonces? recordemos recordemos que además se fue el escándalo un tío de Nico de Nico el chofer de López Obrador un tío de Nico es el que hace esta esta obra y termina termina descarrilada termina descarrilada no puede ser posible de verdad que sean tan básicos tan descarados tan tan miserables o sea robarte el balastro o sea en qué en qué en qué país vivimos o sea de verdad robarte el balastro es es algo grave lo que estamos viendo en pantalla no bueno he visto que se roben el diezmo este no sé que se los lleven a un antro a ver prostitutas que que les paguen la colegiatura del carro pero que se roben el balastro que es tan necesario para que el tren pueda transitar es no tener vergüenza es no tener vergüenza y las consecuencias ahí están a ver no estoy hablando del pasado esta es la obra que rehabilitó López Obrador y es la obra que hoy puso en marcha es la obra que hoy fue inaugurar así así está y me preocupa mucho su calidad me preocupa que está en manos de la corrupción el hecho de que de que un de que la vida de los mexicanos pues utilicen este medio y pongan en riesgo en riesgo su integridad ahí vamos una hora echando rollo del tren es que no ahora si les eché mucho rollo pero es que hay mucha información de verdad hay mucha información me preocupa mucho ojalá y de verdad yo deseo por los seres humanos que están subiendo este tren que de verdad después de que ocurrió este accidente hace un año un poco más de un año pues se hayan puesto las pilas y hayan arreglado bien todos estos trampos se supone que hicieron las pruebas pasaron las pruebas ya están operando los trenes de verdad espero que esta elección que se llevaron por andar de corruptos sea un una advertencia que si se puede descarrilar un tren pero con personas ojalá y no sea así ojalá y de verdad esto haya servido para que se pusieran las pilas para que la obra tenga la calidad necesaria y vuelvo a insistir hay muchas cosas muchas interrogantes en esta obra en específico y como les digo no les llama a ustedes la atención que es la obra que menos de la que menos habla López Obrador de la que menos presume es de la que menos da detalles o sea usted sabía esto que está concesionada de hecho hay un buque ya está instalado hay un buque en Coatzacoalcos de una empresa americana que este buque va a recibir los trenes completos o sea no van a descargar nada no el buque es tan grande parece un crucero de trenes el interior del tren del barco tiene vías y así llega el tren directo a descargar de reversa deja ahí ya los vagones llenos y ahí tiene vías y pisos diferentes de vías y así se va el barco y llega a un puerto de Estados Unidos y ahí tienen otra tecnología y tienen vías donde máquinas toman estos estos vagones y se llevan el tren o sea el tren se lo van a exportar completo ya está confirmada esta empresa y esto tampoco lo maneja ni la marina ni la sedena es una de las empresas más importantes en Estados Unidos en transporte de mercancía esa ya está ya llegó a Coatzacoalcos ya está operando en Coatzacoalcos ya están preparando todo porque tienen que arreglar temas de vías como van entre los barcos ya está entonces hay muchas cosas que están sucediendo pero que López Obrador no habla de ellas ¿por qué? porque las está operando la iniciativa privada es la única obra en la que yo veo que la iniciativa privada lo va a salvar porque la parte que a ellos les tocó esto sucedió esa es la parte que ellos hicieron afortunadamente sucedió esto sin pasajeros y hoy hoy ya la iniciativa privada es la que tomó el control de esto así que bueno vamos a ver en qué termina yo le deseo éxito por mis paisanos a esta línea necesaria y y que sea una gran oportunidad para el país porque esto representaría empleo trabajo y y me preocupa mucho el tema de los migrantes mucho porque también lo que podría estarse ya configurando es un esquema de 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 explotación de los seres humanos por la necesidad que sería una una forma moderna de esclavismo aprovecharse de su necesidad de migración de hambre en sus en sus países de orígenes y tomarlos aquí y ponerlos a operar en estas fábricas que se van a sentar pagándoles salarios miserables por su condición y entonces estaríamos repitiendo y convirtiéndose en lo que Estados Unidos ha hecho por mucho tiempo con con los conciudadanos que cruzan la frontera para buscar un mejor destino en eso podríamos estarnos convirtiendo en un futuro con este asentamiento de de fábricas en estos parques industriales y de los que vuelvo a insistir López Obrador no habla mucho soy su amigo Miguel Quintana el troll ya les eché mucho rollo pasen un excelente excelente fin de semana disfruten de sus fiestas de su familia échense un algo algo un vaso de agua deseando que vengan mejores tiempos lo importante es que estamos vivos estamos presentes y tenemos todavía muchas libertades que disfrutar en este país son tiempos difíciles pero no hay que amargarnos hay que disfrutar hay que dedicarnos un momento hay que echar no hay que prender la tele para no ver al troll y todos sus videos dramáticos no hay que dedicarnos un tiempo por eso los voy a dejar descansar el 24 y el 25 y y y bueno de verdad les deseo un una muy feliz navidad no les deseo el año nuevo porque todavía voy a estar la semana que viene trabajando ya nos ya nos daremos el saludo de año nuevo pero ahorita si una navidad una excelente navidad y si usted es creyente bueno ya sabe la misa arrullar al niño Jesús y todo esto y si usted no es creyente inclusive no celebra navidad porque no tiene que celebrar nada porque así es su creencia bueno dese la oportunidad de disfrutar de un buen momento de paz de reconciliación y y si de plano le tocó estar solapas es una película descanse disfruten el fin de semana feliz navidad yo los veo aquí el 26 gracias gracias por estar conmigo llevamos ya 5 años no creo que ya son 5 navidades las que nos hemos saludado saludado en este canal voy a estar pasando videos que me están mandando quienes han tenido una alguna presencia en este canal algunos han estado mandando saludos de felicitación lo cual les agradezco mucho aquí van a estar pasando durante durante los videos y van a estar en los shorts y van a estar en otras redes sociales puede ser mucho felicidades felicidades a todos de verdad felicidades nos vemos el 26 cuídense cuídense mucho gracias a todos adiós y les prometo subirme a ese tren lo tengo muy cerca les prometo hacer un video desde el tren déjenme ver si me lanzo la próxima semana para documentarlo de frente porque porque hay mucho que hablar de esto y y vale la pena que yo ande por acá para que les les platique realmente lo que está sucediendo cuídense mucho adiós feliz navidad adiós